Prepárate para entender tu tabla periódica. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yamil Córdoba. ¡Let's go! Leo que está. Para saber cuántos electrones nos muestran que en esta zona ya no tanto hacia adentro. Solo que bienvenido. ¡Let's go! ¡Let's go! La química de Yamil. La tabla periódica actual cuenta con 118 elementos. Estos 118 elementos se encuentran en unos recuadros donde cada elemento está representado por un símbolo y un número que significa el número atómico. La tabla periódica está organizada en orden ascendente de los números atómicos. Estos elementos se encuentran distribuidos en filas y columnas. Cada columna recibe el nombre de grupo y cada fila horizontal recibe el nombre de periodo. Si hablamos de las columnas de los grupos, a estos también se les conocen como familias y tenemos 18 grupos en la tabla periódica. Estos grupos también se pueden encontrar en algunas tablas periódicas indicados con números romanos y con una letra A o B. Los elementos que contienen la letra A son los elementos representativos que son el 1, el 2, los del grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. A estos grupos también se les ha asignado algunos nombres. Por ejemplo, a los elementos del grupo 1 se les llama alcalinos. A los elementos del grupo 2 se les llama alcalinotérreos. A los elementos del grupo 7 se les llama halógenos. Y a los elementos del grupo 8 se les conoce como gases nobles. Los elementos que se encuentran en un mismo grupo tienen características similares. Por ejemplo, se puede esperar que entre el litio y el sodio haya un parecido en la forma como reaccionan frente al agua. Pero no se puede esperar lo mismo entre potasio y calcio ya que se encuentran en grupos diferentes. Elementos del mismo grupo se comportan muy parecidos, pero elementos de diferentes grupos se comportan muy diferentes. Ahora hablemos de los periodos. En la tabla periódica tenemos 7 periodos que son las filas horizontales que encontramos en ellas. Si notamos bien, en el periodo 1 solo tenemos 2 elementos, hidrógeno y helio. En el periodo 2 y 3 tenemos de a 8 elementos respectivamente. En el periodo 4 tenemos 18 elementos, igual que en el periodo 5. Pero cuando llegamos al periodo 6 y 7 encontramos una pequeña ruptura donde del número 57 al 71 se bajan acá. Estamos hablando del elemento lantano, donde comienza el 57 y el elemento lutecio. Y lo mismo sucede con el actinio, que es el elemento número 89 y el 113. Eso significa que en los periodos 6 y 7 tendremos 32 elementos, pero si los colocamos todos aquí mismo, pues la tabla se nos haría muy ancha y no muy estética. Así que se sacan un apartado para estos elementos y se les conoce también como lantánidos, porque se rompe justo donde comienza el lantano. Y actínidos, porque también se rompe donde comienza el elemento actínido. De acuerdo a sus características, los elementos también están clasificados en la tabla periódica. Podemos encontrar 3 grandes grupos de elementos o hasta 4 grandes grupos. Encontramos los metales, que son los elementos que están a la izquierda de la tabla periódica. Dentro de ellos tenemos los metales alcalinos y alcalinotérreos. Y en este hundimiento vamos a encontrar los metales de transición. De igual manera también tenemos metales representativos, que son los que se encuentran aquí, como en este color grisáceo. Y encontramos otro gran grupo, otro grupo, llamados los no metales, que son los que se encuentran desde el carbono. Aquí los verdes, igualmente los halógenos y también los gases nobles, a la derecha de la tabla periódica. Te está preguntando, ¿qué significa esta pequeña escalerita que encontramos aquí? Pues justo aquí se encuentran los elementos que tienen características de metales y de no metales, y por eso se les llama metaloides. Todavía no hay un consenso muy claro entre cuáles elementos son realmente, porque en algunas tablas periódicas como esta, por ejemplo, encontramos 8 elementos. Sin embargo, en la mayoría de tablas periódicas vamos a encontrar solo 7, que son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. En cuanto a los datos que podemos encontrar en la tabla periódica, aquí en esta tabla tenemos solamente 3. Tenemos el símbolo, debajo tenemos la masa atómica promedio, y en la parte superior tenemos el número atómico, obviamente con el nombre del elemento. Pero en otras tablas periódicas, como esta que estamos viendo ahora, podemos encontrar muchos más datos. Podemos encontrar el número atómico, el símbolo, el peso, el nombre, el año, el descubrimiento, los estados de oxidación, el radio atómico, la electronegatividad, el punto de fusión, el punto de ebullición, e inclusive la configuración electrónica. Hablando de la configuración electrónica, también es importante saber que los elementos están organizados también siguiendo la configuración electrónica. Es decir, la manera como se organizan los electrones de cada átomo. Entonces vamos a encontrar 4 zonas. Por ejemplo, los elementos que terminan su configuración electrónica en la letra S se encuentran en el grupo 1 y 2. Los elementos que terminan su configuración en la letra P se encuentran en este bloque de no metales y metaloides. Los elementos que terminan su configuración electrónica en la letra D se encuentran aquí como metales de transición. Los que terminan su configuración electrónica en la letra F se encuentran acá como actínidos y lantánidos, que son los de tierras raras. Y eso es todo por hoy. Espero te haya servido esa información. Que valores la tabla periódica porque es muy útil y seguirá siendo muy útil para la química. Nos vemos en la próxima. Yo soy Yamil Córdoba y esto es La Química de Yamil. Chao. La Química de Yamil